Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Y orando pedía que llegara el día de esposar un calde. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que la engendres a él. Para no estar sola, cualquiera inmola, poco le iba a querer. Luna quiere ser madre, y no encuentra querer que le haga mujer. Dime luna de plata, ¿tú qué quieres nacer con un niño de piel? Hijo de la luna. De padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño, con los ojos grises, en vez de aceituna, niño albino de luna. Maldita su estampa, este fue ese un payo, y yo no me lo callo. Luna quiere ser madre, y no encuentra querer que le haga mujer. Dime luna de plata, ¿tú qué quieres nacer con un niño de piel? Hijo de la luna. Hijo de la luna. la hinió. Luego se hizo al monte con el niño en brazos y allí le abandonó. Luna quiere ser madre y no encuentra querer que le haga mujer. Dime, Luna de plata, ¿tú qué quieres hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. Y las noches que haya, luna llena, será porque el niño está de buenas. Y si el niño llora, vengo a la luna para hacerle una cuna. Luna quiere ser madre y no encuentra querer que le haga mujer. Dime, Luna de plata, ¿tú qué quieres hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. Luna, ¿tú qué quieres hacer con un niño de piel? Luna, ¿tú qué quieres hacer con un niño de piel? Luna, ¿qué quieres hacer con un niño de piel? Música Gracias.